Ajocha.info Esta mañana os hemos convocado a los medios para explicaros el plan de reapertura de los centros educativos del curso 2021 que hemos elaborado en el sindicato. En esencia lo que venimos a comentar es que la docencia online ha sido la única forma que hemos tenido en estos meses de confinamiento de mantener una cierta relación con el alumnado, pero que no puede ser sustituible. Lo primero que hemos explicado es que vamos a necesitar como mínimo el 6% del PIB de inversión en educación. Para ello necesitamos otro tipo de política fiscal. Creemos que dinero hay, lo que nos está haciendo todo el esfuerzo que se debería para conseguir ese dinero y que revierta en la sociedad, en un bien público como es la educación. La idea que tenemos es crear escuelas de campaña. Lo mismo que se han hecho hospitales de campaña, vendrían a ser escuelas de campaña para el post-confinamiento. En este sentido hemos propuesto cuatro vías en cuanto a la búsqueda de espacios alternativos para que el alumnado pueda estar todo el tiempo en docencia presencial. La primera de esas vías vendría a ser el acondicionamiento de espacios con los que cuenten los municipios y que estén en desuso. La segunda vía vendría a ser ampliar los espacios existentes en las escuelas y en los institutos. Una tercera vía vendría a ser una organización espacio-temporal del alumnado en los edificios ya existentes. Creemos que esta tercera vía tiene que ser algo temporal solo en el caso en el que las dos primeras vías no pudiesen desarrollarse por la premura del tiempo de aquí a septiembre. Una cuarta vía podría ser que los centros privados que contasen concertados con espacios públicos pusiesen esos espacios a disposición de la escuela pública, la de todas y de todos. Y ya por último, necesitaríamos otra serie de medidas como es la contratación de más personal. Durante estos meses de confinamiento, las personas que han necesitado cogerse una baja no se han sustituido, lo mismo que se deben cumplir, todas las medidas del pacto educativo que se firmó hace dos años que no se han puesto todavía en marcha, como son las reducciones de la carga lectiva para el profesorado mayor de 57 años, se tienen que dar también las horas que se establecen en el pacto para los equipos directivos y se tienen que completar las jornadas del personal que está trabajando en los centros con jornadas parciales. Además, deben estar las listas permanentemente abiertas porque de otra forma, quien acaba la carrera no puede reengancharse en la labor docente hasta que no se convocan nuevas oposiciones. Creemos fundamental también que se trabaje la competencia socioemocional del alumnado porque este periodo de confinamiento ha afectado a la salud emocional de los niños y de las niñas, sobre todo de los más pequeños que no tienen todavía las estructuras cerebrales conformadas como para racionalizar una situación tan excepcional como la que hemos vivido. Para ello, se tiene que formar también al profesorado en este tipo de competencia y en la competencia ecosocial que va a hacer que tengamos una sociedad más consciente tanto a nivel ecológico como a nivel de cuidados y de poner las vidas en el centro. Gracias. Gracias.